¿Qué es el ingeniero de Chile? Recuerda que yo salí del trabajo este de la Red Eléctrica Nacional hace más de 25 años. Pero ha crecido mucho. Ha crecido mucho, ¿no? Pero independientemente... Hablemos de 18. Sí, vamos a decir, son 18 motores. Estamos hablando de 100 MVA. Eso es equivalente ya en potencia. Esos HP transformados a potencia en MVA. ¿Qué es MVA? Esos son transformaciones de voltamperio. O sea, de HP a voltamperio. Es lo que se utiliza para hacer docencia. Correcto. Pero es comparable. Se compara, son equivalentes. Lo que debiéramos, lo que debiera hacer entonces es, primero preguntar si nosotros ya tenemos algún plan dentro del IDAM para poner generadores de emergencia. Primero que desde el mismo lunes debió haber sido de una vez comenzar a planificar, ¿no? O sea, si tengo 18, puedo poner 9 en línea, que es la mitad, y al final asumo cuánto cuesta esto y hago la inversión. Y comienzo con esa inversión de 9, o sea, a la mitad. No tienen que ser de un solo viaje, van poniendo poco a poco. Ok, hablemos, a ver, ¿cuánto puede costar más o menos esas, resolver para 9 en lugar de 18? Sí, estamos hablando como de un millón y medio por MVA. Pensemos 15 millones. Vamos a poner números redondos. 15 millones aquí, voy a usar un término vernacular, se fumigan 15 millones en cosas verdaderamente poco importantes. Miren, aprendí hace mucho tiempo que las necesidades no se reconocen, se satisfacen. Aquí reconocer que hay problemas con el agua, reconocer que aquí el problema es que hay problemas con las plantas. No, no, vamos a resolver, vamos a resolver, seamos prácticos. Entonces yo insisto, presidente, y para que usted considere, decir a la señora guardia del IDAM que esto no puede repetirse. O sea, esto es un castigo inmerecido para este país. Nosotros tenemos una capital de la república muy moderna y es una vergüenza casi, que es una humillación que nosotros tengamos en el siglo XXI problemas de esta naturaleza por 15 millones de dólares cuando hemos visto cómo se han despilfarrado, insisto yo, aquí el dinero. Nada más con eso de los diputados que se echaron encima 400 y tantos millones de dólares, se hubiera resuelto muchísimo de estas cosas para que aprendamos el valor del dinero. Miren, yo voy a decir algo, aquí hay un problema, tenemos una distorsión cultural. Aquí hemos llegado al extremo ya casi del cinismo, un cinismo rampante. Aquí se habla de 15 millones y de, bueno, ¿se robó cuánto? 15 millones. Bueno, ¿ves ese tipo pobrecito? ¿Cómo? Hemos perdido esa visión. Entonces, dicho esto, si fuéramos un gobierno serio, los gobiernos, y no se pensaran que cada obra es una oportunidad de negocio, y lo digo así directamente y saben ellos de qué estoy hablando. Ninguno ahora aquí va dejando por fuera siempre la oportunidad de negocio para dos o tres o cuatro o cinco o diez, veinte bellacos. Vamos a ser serios. Este tema del agua, yo reto a que se resuelva. Si somos realmente funcionarios públicos, que funcionamos para beneficio de la gente. Hagan ese, tomen en cuenta eso, ingeniero. Que hagan el ejercicio. Matemático, matemática. Esto es matemática pura. Que hagan el ejercicio de los 18 motores de 8.000 caballos, y le agradezco al ingeniero la información, y definitivamente cuánto me cuesta poner generadores que lleven la carga de nueve motores de esa capacidad. Entremos en otro tema, otro tema importante. El apagón del viernes se ha tratado, a mi juicio, de una manera muy almibarada, como muy dulce, cuando es muy amarga para todos, ¿ok? Yo quiero preguntarle a usted, ¿tiene información acerca de qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió? Fueron tres, fueron tres en secuencia que se fueron. ¿Cómo le llaman eso? Tres transformadores de corriente. Háblenos un poquito para ilustrar. Sí, realmente, yo primero quiero decir lo siguiente, Guillermo, y amigo Murga. Hablemos crudamente, ¿ah? Sí. Y claramente, ajá. Nosotros no vamos a saber a ciencia cierta lo que pasó si no hay un ingeniero independiente que haga un análisis profundo de este tema y llegue a esta conclusión y diga esto fue lo que pasó. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. No, hay que dejar bien claro que no andamos buscando culpables, porque si vamos a buscar culpables, ¿dónde vamos a llegar? Ese no es el punto, es resolver para que esta situación no se vuelva a repetir. Entonces, haciendo un análisis... No, no quiero decirle algo. Si hubo negligencia, también tiene que rendirse de cuenta. Claro, pero eso se puede obtener de una investigación profunda del tema. Los transformadores de corriente que fallaron, que en realidad son para medición y protecciones que se utilizan, dieron al traste con todo esto. O sea, sacaron, esa falla sacaron todas las líneas de 115.000 voltios y se llevaron Valle de las Minas, y se llevaron Cáceres, se llevaron Marañón, se llevaron Losería, Santa María, se llevaron todas esas subestaciones que son alimentadas desde la subestación de Cáceres, que está allá atrás de la UMA, y está pegada al centro de despacho. ¿Qué nos salvó a nosotros? Y por eso se recogió bastante rápido estas subestaciones, que la ACP presentó voltaje en la subestación de Cáceres. ¿Qué significa presentó voltaje? O sea, aportó señalización de que había voltaje por la generación de ellos, y entonces pudieron cerrar esa línea, pudieron energizar allá las minas, prendieron todos los cachivaches viejos y nuevos que tienen allá, y le presentaron voltaje a la potabilizadora para arrancar a la potabilizadora. Si no, hubiéramos todavía estado en problemas y eso no se hubiera dado. Ahora, la pregunta es, y es la pregunta que se debe hacer uno, esos transformadores de corriente que fallaron, ¿cuánto tiempo tenían de estar instalados? ¿20 años? ¿25, 15 años? Entonces, me ataca algo así rápidamente, y el mantenimiento que eso requiere. Entonces, la pregunta es, si esos transformadores de corrientes ya tenían, por lo que veo que recogieron los equipos y los trajeron rapidito, es porque ya estaban pensando en cambiarlos. Lo que pasa es que de repente... Estaban pensando cambiarlos. Sí, de repente ya estaban pensando cambiarlos, o reemplazarlos, por el tiempo que tenían, y por eso los tenían aquí. ¿Lo tenían en stock o lo tenían dónde? De repente los tenían en las minas o en el puerto, en algún lado, independientemente, porque esos aparatos no salen de ya para allá. Sí, ni se compran de un día para otro. Ni un día para otro. Entonces... Pero se debe tener respuesta siempre. Sí. Bueno, al final, dada la rapidez con que se hizo el cambio, y porque vimos en la televisión cuando los estaban bajando, es que los tenían en Panamá. Eso significa que ya estaban pensando hacer los cambios de todo, y que quede claro, no quiero ser ave de malagüero ni crear una psicosis aquí, pero la pregunta es, ¿cuántos CT o transformadores de corriente, CT en inglés, cuántos transformadores de corriente que están ahora mismo instalados en el patio de la subestación Panamá 1, llevan X cantidad de tiempo sin ser reemplazados, si ya han sido mantenidos, y si están en el límite de su aislamiento, de su aceite en la cúpula, si está ese aceite fallando, el dieléctrico del mismo? Eso es importante porque de repente se nos pueden ir nuevamente otros tres, otros dos más, y no es la primera vez que ocurre, ya se han ido otros transformadores de corriente. Lo único que en los eventos anteriores sacó una línea y nadie se entera, de repente un flicker y te huele una subestación, pero ahora sí se fueron varias, creo que como cinco, y aquí están como cinco subestaciones. Entonces yo creo que el Centro Nacional de Despachos y de TESA definitivamente deben de hacer un inventario de cuántos transformadores de corriente necesitan ser encambiados si lo tienen, y además el gobierno tiene que darle el dinero y la facilidad de comprar eso de ya para allá, no en esas compras que va para allá, que la refrendo, que no la refrendo, y al final no los vamos a tener, y esto puede ser delicado y peor. Demos gracia de que ninguna de esas esquirlas que salieron disparadas en esas explosiones perforó un transformador de potencia de los que hay ahí, que creo que son tres. Tuvimos suerte, tuvimos suerte. Sí, puede haber sido. Tenemos tres transformadores ahí, más o menos de 200 MVA, ahí en la subestación. Si un señor de esos se daña, ahí se va a matar en serio problemas, porque eso sí demora de tres a cuatro años para fabricarlo. ¿Tres a cuatro años? Sí, de tres a cuatro años, tres, cuatro años, tres años, más o menos para fabricar un transformador de esa capacidad. ¿Del que se quemó? No, no, si daña uno de los transformadores de potencia, porque el otro es un transformador de corriente. Eso es chichepiña al lado del otro. Entonces, no quiero, vuelvo y repito, alarmar, pero sí que... Pero ese se tiene que tener construido si demora tres años. Eso se pide por, ¿cómo se llama? Con tiempo, ¿no? Pero se debe haber tenido, se debe tener un reemplazo. No, generalmente no, porque la vida útil de esos equipos son bastante largas. Sí, pero precisamente por eso. Bueno, pero es que no, es que tener reemplazo de todos estos equipos... Sí, eso cuesta un... Bueno, pero embarcamos al país, ¿no? Económicamente. Pero, a ver, lo propio entonces, primero hacer un inventario de lo ocurrido, encontrar cuál fue la matriz del problema, evitar que un futuro se repitan, invertir lo suficiente en equipos, pero después de un inventario, repito yo, de todo lo que se tiene, analizar el mantenimiento, cómo ha estado, ¿eso es correcto, ingeniero? Así mismo. Ahora, pero no vamos a saber nunca... Y tener piezas de repuesto también es suficiente. No vamos a saber nunca por qué pasó. Sí se puede saber. Sí. Pero, ¿quién lo tiene que decir? Bueno, si la SEP contrata... Yo tengo dos nombres, dos personas expertas en el tema. ¿Nombres? Ya, ejemplo, el ingeniero Carlos Bárcena ya ha hecho estos análisis. Ok. Carlos Bárcena, ¿y qué más? Hay varios otros ingenieros, hay quien está él, está gente que ya no está en la institución, bueno, hay algunos que ya de repente se van a ir al país. O sea, hombres de experiencia en la materia. que han manejado el sistema, Me están hablando de hacer una inspección de qué es lo que ocurrió. que se meta a analizar el evento y que haga el reporte de lo que pasó y que diga esto es la realidad. Ok. Pero mínimo debemos saber qué fue lo que pasó. pero hay que ver si la SEP de Guillermo va a querer hacer esa contratación para que esto se dé. Creo que sería saludable. No, claro, es que por, digo, no es sin buscar culpables, es para... No, para solucionarlo y para que no se repita. Claro. Claro. Ahora, esto nada más no fue la potabilizadora. Los edificios, muchas plantas no arrancaron. Así es. Porque no estaban mantenidas. Muchas luces de emergencia de las escaleras y los pasillos tampoco comprendieron porque las lámparas tampoco se mantuvieron. Entonces yo me traslado a los artículos que yo he escrito. ¿Qué pasa si mañana, ni Dios lo quiera, hay un conato de incendio en un edificio alto y las bombas de incendio, que son bombas para mantener la presión y mantener el agua para poder que los rociadores funcionen no están en línea, no están mantenidas, no arrancan? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ingeniero Pena, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se aprecia mucho su experiencia y su conocimiento compartirlo con los oyentes nuestros a nivel nacional. El equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Gámez. Nos vamos. Gracias.